Para este dibujo necesitarás los siguientes materiales. Papel canson maitentes gris, carboncillo, barra con T negra, lápiz con T negro, barra con T blanca, gamuza, goma de borrar normal, goma de borrar de precisión tipo Tombow y difuminador. En este dibujo vas a proceder al revés de la forma habitual, oscureciendo primero el papel y luego sacando las luces con la gamuza y la goma. Cubre todo el papel con una capa de carboncillo y fúndela con una esponja. Aplica ahora una segunda capa de carboncillo y vuelve a fundir hasta lograr una superficie gris oscura uniforme. Para situar las formas de las flores usa la gamuza rescatando las luces principales. No hagas líneas, trabaja mediante manchas en bloque. Con esta técnica ve rescatando cada una de las flores. Una vez situadas las luces, partes blancas de las flores señala con el carboncillo de manera muy esquemática los centros de las flores y los tallos. Ahora es el momento de utilizar una goma normal o de carboncillo para intensificar las zonas de luz y definir mejor las formas. No dibujes contornos a excepción de los contornos blancos de los tallos, sigue rescatando las formas. Hazlo en todas las flores. Con la misma goma haz la iluminación de los bordes de los tallos. Con la barra con T negra, que crea unos negros más intensos, vuelve a repasar el fondo y unifícalo con el difumino. ¡Suscríbete al canal! Una vez que tengas todos los fondos manchados, con el lápiz con T repasa las partes más oscuras de las flores, incluyendo los tallos. Fíjate que la flor del centro es la que parece más nítida. Dibújala aplicando un trazo más directo y sin difuminar. ¡Suscríbete al canal! Repasa también los tallos. Y las sombras de los pétalos para darles más relieve. Repite el mismo proceso en cada flor. Repasa con el difuminador las zonas que acabas de manchar para igualar la mancha. Para recrear la textura de los centros de las flores, usa una goma de precisión haciendo una especie de punteado. Repítelo en cada flor. Finalmente, con la barra con T blanca, marca las zonas más luminosas que corresponden principalmente a los pétalos de las flores. De nuevo, no señales contornos. Trabaja la mancha desde el interior de la flor hacia afuera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Observa como los toques de blanco realzan la flor y añaden tridimensionalidad. Haz lo mismo en cada flor. ¡Suscríbete al canal! 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 Por último, repasa con blanco el resplandor de las zonas de los tallos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.